¡Suscríbete! 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 Este que le habla Jerry González, Tony Lebrón, contentos en otra edición más, la cuarta edición en vivo. No se equivoquen, estamos en vivo desde WIPR Televisión, Canal 6 para todo Puerto Rico y también estamos por WIPR. Pero vamos a hablar de AmeriCop, la renuncia de Fernando Quiñones, Bolívar Superior Femenino, la serie final, la recta final de Grandes Ligas, entre otros temas. Recuerden que vamos a estar hablando de una serie de temas importantes, especialmente del baloncesto superior, donde tenemos nuevo presidente y lo vamos a estar entrevistando próximamente, el licenciado, el CPA, Ricardo Dalmau. Vamos también a hacer una entrevista interesante, pero vamos a tenerlo en la expectativa, estamos esperando de que entre la llamada, si no, pues entonces vamos a estar con estos temas. Así que, Tony, pendiente, porque este puede ser un programa histórico para todo Puerto Rico, aquellos que son amantes del deporte. Vamos a estar hablando sobre todo lo que a usted le gusta en vivo a través de En La Cancha. Así que, dentro de unos segundos, esto va a comenzar. Esto es En La Cancha. Bueno, ahora sí, Tori. Estamos en la próxima. Estamos en vivo para todo Puerto Rico, de costa a costa por WIPR, y aquellos que nos ven en la diaspora, WIPR.PR, estamos tratando de llevar la información a través de las redes sociales, bien pendiente, a través de En La Cancha Radio, denle like en La Cancha Radio, también en WIPR Televisión, WIPR 940, entre las otras páginas, tanto en Twitter, Instagram, y todo lo que tenemos. Tony, ¿cómo te sientes, primero que nada? Estamos bien, mi hermano. Estamos aquí. Mira, vamos a empezar rapidito con lo que está pasando. Fin de semana ya comenzó las semifinales del béisbol doble A. Las semifinales comenzaron. Están buscando un nuevo campeón en el béisbol doble A, donde los mules valenciados patrullaron a San Sebastián en una serie, maceteros de Vega Alta y joyeros de Maunabo en la otra serie, ya comenzaron este fin de semana, San Sebastián ya brincó adelante, una por cero, y el equipo de Maunabo, Vega Alta, los maceteros, también brincaron al frente, uno por cero. El fin de semana va a estar caliente ya la doble A, y tenemos este sábado, ya Juncos va a dejar a San Sebastián, y Vega Alta va a dejar a Maunabo, y el otro viernes San Sebastián en Juncos y Maunabo en Vega Alta. Bueno, de eso vamos a hablar próximamente, Tony. Vamos a entrar rápido a nuestra primera entrevista. Tenemos una interesante información sobre el béisbol de la Grande Liga. Como es de todo conocimiento, a los que siguen especialmente los Medias Rojas de Boston, que terminaron eliminándose casualmente el día de ayer, con un récord, tiene récord actualmente de 80-73. Tenemos al presidente de operaciones, actual presidente de operaciones, que es un puertorriqueño, Ed Romero, está en la línea telefónica, así que vamos a tener una oportunidad de entrevistarlo. Ed, buenos días, estás en la cancha de radio. Ed, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Un gran placer de poder tenerte a través de WPR Televisión. Un saludo, primero que nada, a todos los fanáticos del béisbol aquí en Puerto Rico. No, un placer estar aquí con ustedes hoy, y claro, no fue como anticipábamos, pero ya estamos en la mira para el año que viene, a ver lo que podemos hacer aquí. Bueno, Ed, ha sido una temporada, ¿verdad?, bien difícil. Cuando tú ganas un campeonato, por cierto, el equipo de Boston se convierte en el décimo equipo en la historia que no repite para propósito de clasificación una vez gana el campeonato. Así que sé que la naturaleza de la prensa y de los fanáticos de Boston es bien grande. Sí, claro, y nos lo dejan saber, pero eso es parte del trabajo, ¿verdad?, y entendemos que las expectativas aquí cada año, de año a año, aquí se espera ganar, pero la presión es un privilegio, y tener esas expectativas nos hace nosotros trabajar más fuerte día a día, y ya estamos en los planes para la temporada que viene. Sabemos que el 2020 vamos a tener que regresar mejor, tenemos muchas decisiones fuertes que hacer, y ese es el enfoque desde ahora. Sí, una de las situaciones más difíciles que vas a tener que trabajar es especialmente la parte del presupuesto, que tienes una de las nóminas más altas, tiene uno de los compromisos más grandes. Con muchos jugadores hay una cantidad de jugadores que terminan su contrato esta temporada. Tienes uno de los jugadores que casualmente tú reclutaste, que es el dominicano Rafael Devers, que tiene una temporada extraordinaria, y está ganando esta temporada 614 mil dólares. ¿Qué tienes en planes de cómo trabajar la nómina y mantener el equipo competitivo, primero que nada? Bueno, primero, sobre todo, tenemos que ser competitivos, eso lo sabemos. Nosotros no estamos para reconstruir el equipo. Ahí tenemos la expectativa y esperamos ser competitivos y arrancar para clasificar el año que viene. Pero reconociendo que tenemos algunas situaciones difíciles, unas decisiones muy importantes, que sumamente van a tener un efecto grande en el equipo. Y así como en el caso de Devers, que ha tenido una gran temporada y todavía jovencito, tremendo muchacho, y queremos que sea una pieza de fundación aquí para esta organización. Pero él es una de varias decisiones que tenemos. Pero siempre con él, de aquí en adelante, pensando que él va a ser una de las fundaciones de esta organización. Eddie, esto es un y lebrón. Mira, una pregunta que tengo es la parte del cerrador. Al no tener a Craig Grimble, eso fue una de las razones por el desempeño de Boston bajar un poco. ¿Van a desarrollar un jugador o van a irse a la agencia libre a buscar un cerrador? ¿Qué van a hacer en ese aspecto? Porque para mí eso fue una cosa clave que Boston no tuvo este año, que tenía el año pasado. Bueno, hay que considerar todas las opciones, ¿verdad? Si es alguien aquí interno, que tenemos a Josh Taylor y a Darwinson Hernández, que los dos han mostrado tremendos papeles este año en un rol similar. O sea, ninguno ha cerrado juegos en sí, pero esas son dos opciones internas que se pueden considerar. Claro, son jóvenes, todavía no tienen esa experiencia. El que sí tuvo esa experiencia de algún aspecto este año fue Brandon Workman, que sería otro candidato. Entonces tenemos esas tres opciones internas. También Matt Barnes ha hecho el papel también. Pero como dices, hay que considerar la agencia libre, si hay algún cambio llamativo para nosotros para poder llenar ese rol. Pero definitivamente la necesidad estuvo y aunque el bullpen no estuvo tan mal este año, cerrando los juegos fue un asunto donde podíamos ser mejor. Y la otra cosa, estos jugadores, ¿hay algunos jugadores que no son intocables? ¿Todo va a estar en mercado de cambios o son jugadores que van a estar de manera intocable? ¿Van a ser algunos cambios en Boston significativos? No sé decirte, porque primero, los dueños están haciendo una búsqueda a ver quién será el gerente full hacia adelante. Y nosotros estamos en espera. O sea, ahora mismo estamos nosotros cuatro en ese equipo de transición y estamos haciendo lo mejor para el equipo. Pero ya cuando entremos a la temporada baja, vamos a hablar de la filosofía y del make-up del equipo de aquí en adelante. Y ahí es donde vamos a tomar esas decisiones. Pero nosotros tenemos algunas piezas como Devers y como Sander Bogart, que son jóvenes, que son jugadores que quieren estar en Boston, que son claves para nosotros y este equipo. Y sería bien difícil salir de esos jugadores o cambiarlos en esta etapa. Y más entonces con el salario que tienen actualmente. Por eso es que la parte difícil, el reto para ti, es crear el espacio en términos de presupuesto para mantener una relación con ambos jugadores que pueden ser tus jugadores franquicia en el futuro. Sí, así es. Nos toca a nosotros poder llenar esas piezas y poner otros jugadores alrededor de ellos que nos ayuden, como tú dices, con el presupuesto, pero a la misma vez mantener, ser de los mejores equipos en la liga americana. Sabemos también que tenemos varios recursos en lo que es la rotación y el picheo de nosotros. Y así también es importante va a ser asegurar que ellos estén físicamente 100% para el inicio de la temporada. Sí, dale tome, por favor. ¿Crees que la era de Mookie Betts terminó en Boston o seguirá en Boston? No, la esperanza de nosotros claramente 100% es que él termine su carrera con nosotros. Ahora, nosotros hemos hablado con él en otras temporadas y así lo vamos a hacer otra vez esta temporada. Queremos que él sea un Red Sox para siempre, pero esas cosas se pueden complicar. Lo de nosotros es que vamos a hacer el mejor esfuerzo que podamos y con la esperanza que él se quede con nosotros. La actuación de Cristian Vázquez y de Puerto Rico. Cristian Vázquez primero en la receptoría y luego quiere una opinión sobre el trabajo de Alex Cora como dirigente del equipo de Red Sox. ¿Cuál ha sido tu opinión y si no tiene, por lo menos en el caso de Alex Cora, si no está en peligro su posición como el dirigente del equipo de los Red Sox? Bueno, Cristian se ha destacado como uno de los mejores catchers en el béisbol este año y ha sido un año tremendo para los catchers puertorriqueños con lo que está haciendo Yadiel y Bebo Pérez, pero no, muy orgulloso de él. Cristian se puso en una condición física antes del año tremendo, tuvo un off-season el año pasado donde trabajó allá por Miami, donde estaba viviendo él y él llegó en tremenda condición física y yo creo que ha hecho algunos ajustes con el swing de él y con el approach de él y todo el crédito porque se ha dedicado este año y ha tenido una tremenda temporada, un valor enorme para nosotros. Y sobre Alex no hay ninguna duda, que no haya ninguna duda, él es el manager de este equipo, será el manager de este equipo y en estos momentos es la persona correcta y perfecta para ese trabajo, eso lo hemos hablado y nosotros no hay ninguna duda, que Alex Cora sea el manager de los Boston Red Sox en el 2020 y en adelante. Buena noticia porque hemos tenido dirigentes especialmente en Boston que después de haber ganado un campeonato John Farrell, Tito Francona Sí, que no necesariamente la suerte ha corrido, obviamente pues teniendo y esperamos que en tu caso que puedas consolidarte como líder de esa organización Esa es la pregunta final Esa es la pregunta El gerente general, ¿crees que será Edi Romero? Bueno, vamos a ver, yo digo esto, honestamente me encantaría, claro, ojalá que si Dios quiere eso pase Yo llevo aquí desde el 2006, desde la época de Theo Estin, entonces he tenido esa experiencia bajo varios gerentes para aprender y claro, Don Browski conmigo fue, le tengo un respeto y un cariño fuerte porque me mostró mucho me enseñó cómo ser un ejecutivo, cómo manejar con los coaches, en una entrevista, me incluyo en la entrevista de Alex y bueno, uno lleva bastante tiempo aquí, si se da la oportunidad me encantaría representarlo Sí, por último, una de las cosas que ha sido criticada por el béisbol y especialmente los especialistas allá en Boston es prácticamente el concepto finca del equipo de Boston que ha tenido, realmente no ha sido tan estable y no han sacado, como que no ha llenado las expectativas de parte de la fanaticada ¿Cómo tú vas a trabajar eso? Que casualmente trabajaste un momento dado con jugadores internacionales y jugadores de finca específicamente Pues sí, eso es algo obvio, que tenemos que mejorar y creo que en los últimos dos años llevamos mejorando la finca, así le hemos añadido recursos a lo que es el departamento Amatel en Estados Unidos y en el draft de Puerto Rico así como el departamento internacional, con presupuestos, con personal y con mucho más atención o sea, nosotros es que estamos más altos en la cadena, estamos haciendo más esfuerzo para asegurar el reclutamiento de los peloteros y asegurarles de seguir llenando la finca con más talento eso creo que le vamos a poner hasta más enfoque en estos años que vienen Tremendo, Eddie, muchas gracias por tu participación ¿Algo para concluir? ¿Un saludo adicional para concluir? Sí, un saludo, gracias por el apoyo a todo el mundo se lo agradezco del alma y un abrazo fuerte Bueno, muchas gracias, Eddie estaremos hablando contigo pronto, mucho éxito Ok, gracias Bueno, yo también, Eddie, el presidente, el gerente general del equipo de Bosco Vamos a la pausa, cuando regresemos tenemos a Ricardo Dalmao para hablar del BCN, entre otros temas Esto es En La Cancha por WIPR Televisión Gracias por ver el video 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 Bueno, Tony, seguimos en vivo en la cancha Estamos aquí en vivo en la cancha Ah, ¿necesitas bolivos? Sí, ya está Bonito, gracias, gracias Bueno, tremendo Mira, Tony, tremenda entrevista ¿Es Romero? Sí Tremendo y los planes que tiene para los fanáticos de Boston aquí la isla está dividida es polarizante gran fanática New York Yankee y ahora otros de Houston yo tengo una apuesta con Rafa hay por lo menos mil personas en Puerto Rico el país es polarizante o es Yankee Puerto Rico, o es Yankee o es Boston el resto se fragmentan por ahí Los Ángeles, que yo soy uno de ellos Houston, San Luis tengo una apuesta con Ricky si yo pierdo, tengo que volver esa camisa en el aire, y Ricky pierde tiene que caminar por toda la camisa con los astros por ahí ay bendito sea Dios, bueno Tony, vamos a hablar del baloncesto superior nacional hay un nuevo presidente del BCN su nombre es Ricardo del Maos que lo vamos a tener próximamente, ya están los estudios en lo que él llega, vamos a hablar brevemente sobre la salida del licenciado Fernando Quiñones y su legado la salida de Fernando Quiñones tuvo ciertas etapas de aciertos y desaciertos en este momento y... en lo que tú hablas sigue para adelante una de las cosas que tenemos aquí es mira el acierto que tuvo Fernando Quiñones el licenciado Quiñones fue uno mantener la franquicia de San Germán cuando hicieron ese conglomerado para mantener esa franquicia histórica eso fue importantísimo que estuviese después de la temporada en la temporada de 2018 fue en el primer torneo hay que reconocerlo que se levantó después del huracán eso hay que reconocerlo definitivamente entonces el desarrollo de las franquicias alrededor de la isla que fueron cuatro en el oeste prácticamente eso para mí fue un gran acierto de sacar esta parte fuera de del área metropolitana y la reducción de salario de jugadores porque realmente yo sé que los jugadores posiblemente me digan pero tú estás loco pero realmente la realidad económica y los meses que se juegan son unos salarios bastante buenos o sea no son grandes pero son unos salarios decentes bueno y parte de esos jugadores estrellas vamos a decirle a los jugadores que son élites en estos equipos no juegan todo el año Tony exactamente por eso mismo se amorda la realidad económica mira la opción de Arecibo Arecibo hace los contratos pero Arecibo no paga la temporada Arecibo te paga de quincena en quincena y te paga los 12 meses o sea esa es la forma en que funciona Arecibo sí pero no todo el mundo tiene esa forma de correr su negocio los desaciertos de del BCN durante la estadía de Fernando Quiñones la estadía de Fernando Quiñones el traje de un Macao Isabel en medio de la temporada no esa transferencia fue fatal el caso el caso de Carlos Arroyo como lo manejaron terrible pero todavía no hay todavía no hay una decisión después de la reducción la reducción de franquicias en área metro que solamente haya una teniendo áreas como Carolina Cagua Guaynabo con buen caudal de auspicio Guaynabo sin contada San Juan claro y fanaticada también y con fanaticada y entonces tenemos tenemos esa parte y los demasiados juegos por temporada o sea si tú vas a reducir salario pues contra pon los juegos de acuerdo a los salarios está fuerte de que tú está bien que tú ganes ese dinero pues contra ponlo a jugar los 20 juegos o 25 o 24 juegos yo escuché a un apoderado que no voy a mencionar su nombre que me dijo la lógica de que mientras más juego más entradas vas a tener y lo difiero de eso porque son más gastos operacionales ahí es que está tú sabes y esta franquicia específicamente no reunió ni tan siquiera 700 fanáticos por juego o sea la operación del mismo el costo entre otras cosas y no sé si tienes algo más y dos cosas ahora mismo hay dos demandas no una dos demandas que sepan la demanda de Lelo Camerón contra el BCN y la demanda de José Che Pérez Che López perdón Che López del equipo de Isabela cuando le cancelaron le cancelaron la franquicia de Isabela después de Duracan María hay dos demandas que están corriendo ahora mismo durante ahora mismo pero no era el apoderado pero la parte si hay una demanda que salió recientemente por el periódico Primera Hora donde el administrador vamos a decirlo así del equipo de Isabela somete una demanda millonaria de 1.7 millones de dólares por daños y perjuicios por la razón obvia de quitarle los derechos de la franquicia hay argumentos de que específicamente la temporada 2017-2018 Isabela no tenía cancha pero hay que ver en términos contractuales y eso lo vamos a aclarar ya mismo con el nuevo presidente del BCN Ricardo Dalmau si él tiene conocimiento si la información que tiene ¿verdad? realmente representa ¿sí? y lo tenemos en vivo este y así que va a estar sentándose ya está acomodándose en estos momentos con nosotros Ricardo Dalmau saludo gracias ahí está también en múltiples gestiones no es problema contamos confianza aquí oye tiene que va a llevar pan ya mismo y jamón eso va no hay problema estamos tratando obviamente de cumplir con todo el mundo y tratar de no lo sé y la presión la presión me imagino que al segundo de nombrarte presidente del BCN pues la cantidad de llamadas telefónicas no puede parar y de los acercamientos y demás es parte de la etapa en la que uno es parte de la etapa de la de la de la posición no te preocupes estamos en vivo ahora sí saludos a todos aquí ahí está disculpa que entro hablando por teléfono pero es que estamos tranquilo pues mira sí es parte de la etapa de la posición donde pues una vez nombren a uno pues uno recibe múltiples llamadas y se genera de momento una ola de comentarios de opiniones diversas por cierto muchas a favor un gran porciento a favor pero siempre vas a tener tus detractores es bien normal es normal en todo esto es bien normal en todo esto mi manera de verlo ¿cómo lo ves? antes de hacerte las preguntas de Rigor lo siento que entre estos hijos súper positivo mira saca el bulto de ahí mira saca el bulto de ahí estamos en vivo súper positivo dale dale porque significa que tenemos todavía una fanaticada que tenemos todavía una población con interés en lo que está surgiendo en el BCN eso eso hay gente que lo puede ir con una presión a mi sí no importa yo creo que ahora me toca a mi a nuestro grupo de trabajo porque no solamente a mi esto es un grupo de trabajo que me elige a mi claro que yo me siento honrado para poder aportar mi granito de arena en el barro de tu supernacional ¿el grupo de trabajo se va a trastocar o se va a quedar igual? es normal que cuando entra una administración uno haga el debido ejercicio de evaluar todas las posiciones las funciones director de torneo todo eso todo eso no es que evaluemos todo que evaluemos la necesidad de reestructurar todo eso vamos a estar haciéndolo yo comienzo obviamente las reuniones con el presidente saliente el lunes yo todavía no he entrado empiezo el lunes va a tomar varias semanas claro es normal que tome varias semanas o estaré yo en las próximas semanas yo creo que más en posición de poder proveer información ya más concreta claro y que tiene varias situaciones que están en la palestra pública que las vamos a mencionar ya mismo pero antes de comenzar tienes unos niveles de responsabilidad bastante grandes eres el vicepresidente de la federación de baloncesto estás trabajando actualmente con el departamento de hacienda y ahora pues vas a tener BCN ¿cómo vas a qué va cómo va a ocurrir para administrar todo su sombrero o vas a tomar una sabática ¿qué es lo que tienes en mente? pues mira realmente donde yo estaba era sí tocaba parte de hacienda pero yo era el principal asesor el principal asesor de presupuesto de gobierno y ya esas funciones culminan oh que bien bueno no que bien en el sentido que vas a tener tiempo para entonces poder manejar otras responsabilidades sí yo tengo varias pasiones y ahora entro una de mis pasiones que ya estaba más arriesgada a lo que es hasta mi crianza ¿verdad? y mi ambiente de crecimiento sobre eso pues culmina para enfocarme en lo que es el BCN con el grupo de trabajo vamos a estar trabajando obviamente de lleno con eso y lo que es la vicepresidencia de la federación que es algo que me han preguntado con mucha frecuencia ¿y te van a seguir preguntando hasta que tomes una determinación? ya la determinación está tomada ya lo hablé con John Ramos ¿y la puedes compartir con el público actualmente? claro que sí yo estaré obviamente renunciando a lo que es la vicepresidencia yo también soy el tesorero de la federación lo que es la tesorería pues también estaré cediéndola pero un poco más de tiempo va a tomar porque debemos una debida transición acuérdate que hay fondos nosotros cogimos la federación con un déficit de 400 mil dólares ya está la tenemos en positivo buena noticia después del mundial y de todas estas actividades 200 250 más o menos positivos que yo creo que eso en el espacio de tres años pues hemos hecho un gran trabajo obviamente jamás me daría crédito un trabajo en equipo también liderado por John Ramos es un trabajo en equipo que lo hemos hecho por eso pues estaré cediendo pero de manera más ordenada no es tan sencillo como una vicepresidencia mira una de las razones por la cual primero antes de comenzar una serie de preguntas que te tengo relacionadas contigo ¿cuándo fue el momento que tú determinaste de que definitivamente tenías que dar un paso hacia adelante para ser el presidente del BCN? bueno yo llevaba varios años recuerda yo jugué 18 años el BCN me retiré temprano para asumir el puesto de inspector general en el 2011 llevaba varios años son 18 años yo Christian 24 Richie 20 Raymond 20 pues hemos jugado bastante y yo llevo varios años viendo que el BCN ha tenido ha ido en una transformación que veía un espacio para nosotros mejorar y en el verano cuando el presidente que saliente estaba indeciso pues ayer dije mira pues sabes que pues yo voy a hacer el análisis y ahí decidí perfecto vamos a tomar un tiempo vamos a dar una pausa cuando regresemos continuamos entonces con esto y otros temas esto es en la cancha por WPR Televisión que saliente Gracias por ver el video. 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 Cuando tú presentas tu candidatura, ¿hubo algún apoderado que se te acercó en algún momento? ¿O tú voluntariamente le indicaste a ellos tu interés de entrar al BCN como presidente como tal? Una combinación de situaciones. De factores. Sí, una combinación de situaciones. Cuando yo vengo en conocimiento de que Fernando estaba, ¿verdad? Había indecisión, pues. Y ahí, pues, yo obviamente, continuamente, yo dialogo con distintos apoderados. Y de ahí surgen. Para trabajar con eso. Sí, entonces, pues, surge siempre la iniciativa va a surgir de mí. Claro. Y surge mi iniciativa. Entonces, pues, yo comienzo, pues, a hacer mi propio análisis del estatus de la liga. Entonces, ver cómo distintas alternativas que podemos nosotros implementar para tratar de hacerlo más atractivo nuestro baloncesto. ¿Hubo alguna pregunta, cuestionamiento de los apoderados del BCN hacia ti, presentando tu carta de presentación? Yo sé que una de las preguntas claves fue la calendarización del torneo, que ha sido una de las críticas más grandes, no solamente de FIBA, sino de la fanaticada también, para propósito de la preparación de las selecciones nacionales. Y, pues, los pasados años hemos visto que ha habido un conflicto específicamente con el torneo 3x3. Ambas partes han salido perjudicadas. Tanto la selección como el BCN han salido perjudicadas. Bueno, mira, no es de los últimos años. Este problema sube. No, llevo mucho tiempo atrás. Esto es desde que mi padre jugaba. Había, obviamente, la situación de lo que es poder armonizar el calendario del BCN con los compromisos de la selección nacional. ¿Por qué? Porque es un torneo de verano, históricamente se ha jugado en verano. Y también FIBA, pues, históricamente celebra sus eventos en verano. Pero también FIBA se ha movido a celebrar eventos tipo ventanas, o sea, que los está haciendo durante todo el año. De momento, este año, la temporada 2020 ya está, ya está, ya está, preliminarmente, este, para marzo. Marzo. Ya está, ya obviamente, este, yo entro y estaría empezando a trabajar con eso. ¿A qué hora? Este, y sí, hay que reconocer también las circunstancias geográficas de nuestra isla y nuestros fanáticos también. No significa que estamos cerrando alternativas, pero tenemos que entender que nuestra isla, este, la época pico de huracanes, culmina en noviembre, ¿verdad? Es en septiembre, octubre, culmina en noviembre. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, como nosotros acomodamos, acomodamos nuestro itinerario, que lo vayamos a acomodar en un septiembre. Y que ocurre un evento atmosférico. Sí, ocurre un evento como ese. Por ejemplo, y yo por experiencia propia les puedo hablar, las circunstancias de celebrar eventos deportivos cuando ocurren este tipo de desastre. Es, es monumental porque nosotros lo hicimos en 2017, nos vimos obligados a mover nuestro compromiso de la selección nacional a Orlando, no sé si recuerdan. Sí, 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 sí. Y, y realmente, pues, ese evento, pues, nuestro sentido de responsabilidad y cumplimiento de Jun y mío, en ese caso, que Jun estábamos presidiendo, pues, nos llevó a unas peleas de 80 mil dólares en un solo juego. Pero cumplimos. Sí. Sí, tuvimos la verdad, la bendición de que nuestra fanaticada apoya tanto a la selección nacional que los demás ventanas, pues, hubo un apoyo masivo. Yo creo que Puerto Rico fue de los primeros tres o cuatro en asistencia en las ventanas, en todo el mundo. Sí, el apoyo fue masivo. Aquí en Puerto Rico. El apoyo fue masivo y eso permitió que pudiéramos recobrar esas pérdidas y que pudiéramos nosotros levantar una reserva para poder enviar a los muchachos que estuvieron en China un mes entrenando para el desempeño del mundial. Ok. Parle preguntas, porque el tiempo lamentablemente nos apremia, y es, con tu visión, ¿qué son las cosas inmediatas que debe hacer el presidente del BCN para levantar una imagen que se ha puesto entre dicho problemas con fanaticada, reducción, laceración del mismo torneo en términos de imagen en las canchas? Si tú ves las imágenes de los juegos, en la gran mayoría de temporada regular y en algunos juegos de play-off. El uso de refuerzos también. La utilización de refuerzos de dos a uno, limitando la oportunidad de jugadores grandes desarrollarse, entre otras posiciones. Esas dos preguntas adelante, te tengo otras preguntas adicionales. Vamos con eso. Bueno, como le he dicho a todo el mundo, no hay varita mágica en esto. Hay que enrolarse las mangas y trabajar. Pero mira, lo que es la calendarización, en la medida que podamos nosotros jugar menos juegos a la semana, evitar los back-to-back, a veces es inevitable. A veces, pues realmente, recuerden que hay las facilidades que utilizan, las facilidades... Sí, son alquiladas para otros fines y demás. Pero vamos a tratar de evitar los back-to-back por distintas razones. Las lesiones se elevan. Claro. Y el cansancio de jugadores. O sea, que el espectáculo también se te puede afectar. Y tú fuiste jugador, tú sabes lo que hay ahí. Yo sé lo que es eso. Yo me acuerdo, yo jugué una vez, creo que fueron seis juegos, siete o ocho días. Sí, eso es algo ridículo. Y siendo yo joven, pero como quiera, se siente el impacto. Entonces, vamos a trabajar obviamente con eso. Y tenemos que trabajar también con, aunque tenemos franquicias que son algunas más solventes que otras. Pero hay otras que realmente, año tras año, en vez de estar pensando en cómo construimos para el futuro, cómo trabajamos para el futuro, están pensando si vamos a jugar o no. Sí, esa es la parte de la credibilidad que he perdido como imagen. Especialmente mantener franquicias, que el año que viene, tú sabes, pues vendrán, no vendrán. Cada año no son la misma participación de equipos. Y ahí le quita especialmente, no solamente al fanático, sino a los auspicios también. Nos resta todo. Tenemos que buscar esa estabilización y después trabajar en cómo interactuamos y cómo nos envolvimos más con nuestras comunidades. Que eso es otro que se ha perdido grandemente. Todas esas cosas, hay un sinnúmero de iniciativas y no se hacen en un año. Claro, pero ¿cuál sería la más importante y más crítica que inmediatamente Ricardo Dalmado, como presidente del BCN, va a trabajar fuera del plan de transición con Fernando Quiñones? Pero la que entiende por la experiencia de 18 años como exjugador, como administrador y demás. ¿Cuál sería la primera iniciativa que debe acatarse y que los apoderos deberían escuchar como alternativa para mejorar la imagen del BCN? Envolvimiento con la comunidad y trabajar la calendarización, de manera que podamos extender el juego. Dos cosas importantes. Hay dos demandas que están envueltas del BCN ahora mismo. La de Che López y la demanda de Lelo Camero. ¿Cómo tú trabajarías eso? Que eso es... Primero, si tiene conocimiento de ellas. ¿Qué ha sucedido públicamente? Ok, tengo conocimiento de ellas, pero también si ya están corriendo, obviamente, para que hay que evaluar realmente el tecnicismo, los alegatos circunstancias. Son algo de abogados, básicamente. Y es algo realmente, ¿sabes qué? El libro, yo dije... Responsablemente, yo tengo que sentarme con Fernando Quiñones, con los abogados, y ver realmente cuáles son los pasos a seguir. O sea, pero en este momento estoy consciente, pero no puedo hablar sobre eso en este momento. Me hablaste de la federación, ¿cuál es la situación financiera del BCN en este momento? ¿Sí tienes conocimiento? Dame varias semanas. Ok, perfecto. Sí, porque eso es otra de las razones, ¿verdad? Yo responsablemente, yo soy de número, pero tú es que dame varias semanas. Y tú eres bueno en eso, así que yo creo que una de las razones por la cual los apoderados toman determinación en los ajustes, en términos financieros y administrativos, que se tiene que hacer no solamente en las oficinas centrales, sino a través de todos los equipos, que... Ah, y eso es otra pregunta. En términos de la visión de reclutamiento de apoderados y demás, que eso fue uno de los desaciertos del grupo que manejaba la toma de decisiones, al final del cabo, Fernando Quiñones era el presidente, pero había un grupo que evaluaba a los candidatos, y vimos que en los últimos años los candidatos que salían afectaron detrimentalmente, especialmente el de un acabo, que fue terrible. Fue detrimental para la imagen del BCN. Hay una mezcla de factores que realmente llevan a tomar la decisión y cómo las circunstancias de los apoderados de los equipos cambian a través de los años. Que determina, a veces tú evaluas una serie de información y esa información te puede cambiar de un año a otro, en dos o tres años, y te lleva entonces a esa situación difícil. Si no es tan sencilla, no es tan sencilla, ¿verdad?, o no pararse aquí ahora y pasar juicio, de esta forma, habría que ver qué pasó, qué circunstancias específicas. De mi parte te puedo decir que el debido proceso y el debido proceso de evaluación a nuevas franquicias o a nuevos apoderados se va a estar haciendo. Ok, ¿habrá nuevas franquicias o jugarán con las mismas? Ok, actualmente hay nueve. Yo le he dicho a todo el mundo, vamos a focar en lo que hay. Con lo que hay. Y si hay espacio para que aumentarla, se aumenta. No nos cerramos. Vamos a, ¿verdad?, mantenemos realmente esa opción abierta a que haya más franquicias, pero que con franquicias, realmente con una rentabilidad. Con solvencia y que estén a largo plazo, no es que estén para un año. Exacto. Ricardo, tenemos que ir a una pausa comercial. Hay muchas preguntas más adicionales, Tony. Continuamos. Sí, continuamos. ¿Te quedamos un ratito más con nosotros? Nos quedamos un ratito más. Bueno, vamos a la pausa. Esto es... Esto es el CACA por WIPR. Vamos allá. Gracias. 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 Y estamos aquí de vuelta en la cancha. Jerry, el bombo que estamos pasando de Clemente constantemente durante todo el programa. Esto es basado en que este miércoles pasado se celebró el día de Roberto Clemente, el 18 de septiembre, en la ciudad de Pittsburgh. Clemente es literalmente parte del currículo de las escuelas en Pittsburgh. A mí se me paran los pelos cuando digo eso. Tony, ahí tenemos imágenes. Y es increíble que Clemente sea el parte del currículo de las escuelas en Pittsburgh. Y en Puerto Rico no. Tiene una estatua, tiene una calle. Ese es el PNC Park en Pittsburgh. Una estatua de que demente es Rayfield con el número 21. Y Clemente es idolatrado aún después de 1972 cuando falleció. 27 años de su fatídica muerte. 47 años de cumpleaños. 47 años. Y yo entiendo que una de las cosas que se puede hacer para honrar a Clemente, ese día 31, esa bandera, debía estar a media hasta todos los años en Puerto Rico. Mira, Tony. Todos los años en ese 31. No solamente se cumple el mes de la hispanidad, es el día de Clemente que se celebró la semana pasada. Y lo más importante, la labor humanitaria es honrada en el pueblo de Grandes Ligas con el nombre de Roberto Clemente. La historia de él es increíble. Hay un montón de libros. Como tú dices, hay museos, especialmente en la ciudad de Pittsburgh. Uno de los museos más impresionantes. Nicaragua. Facilidades deportivas, facilidades hospitalarias, entre otros, están a nombre de él. Aquí tenemos el Parque de los Gigantes de Carolina, Roberto Clemente, el Coliseo Roberto Clemente. La Liga Roberto Clemente. La Liga Roberto Clemente en honor de él. Y no hay forma de cómo agradecer a un inmortal que fue, dentro del juego, fue algo increíble. Salón de la Fama, una persona con unos récords impresionantes, pero fuera de ella, la parte humanitaria que prácticamente hasta perdió la vida tratando de ayudar a los hermanos nicaragüenses en un momento difícil como ocurrió en aquel entonces en 1972. Así es. De nada. Seguimos para adelante, Tony. Seguimos para adelante con nuestro invitado, Ricardo del Maho. ¿Algo que hablar sobre Clemente? ¿Alguna historia? ¿Alguna anécdota o algo que te cause esa parte? Anécdotas no, pero mira, obviamente es una figura de inspiración para muchos. Nosotros en Puerto Rico sí lo reconocemos y sabemos que fue grande. Pero nosotros, muchas personas, no sabemos lo grande que ha sido, que es Clemente en otras ciudades y en otros países. Como ustedes mencionan, en Pittsburgh, esta persona, Clemente es un ídolo, literalmente. Y nosotros sí lo reconocemos, pero hay lugares que Clemente... Es un ídolo y ha trascendido generaciones y su imagen es idolatrada y es increíble, de verdad. Y son atletas que son completos. Son atletas que no solamente se desempeñan grandemente dentro del parque, sino que también tienen una persona y un carisma que trasciende. Entonces, de estas atletas que nacen uno cada 50 años, Clemente es uno de ellos. Bueno, vamos entonces a continuar, y ahí siguen las imágenes de Roberto Clemente. Vamos entonces a regresar con lo que es el BCN. Si no, pues tuviéramos una hora prácticamente. Nos quedamos aquí otro rato más. Saludos a Gabriel Martínez, que es un fanático de Ponce. Un nene que nos está escuchando, nos escucha siempre. Y por cierto... Salita de Avera, como siempre. Y uno de los mejores comentaristas de Ponce de todos los tiempos, Héctor Meléndez, que nos saluda. Y por cierto, nos hace una pregunta para arreglarlo. Si Cheo puede ponerme el tricaster, mira a Gaby ahí. Ahí está, saludos. Saludos, brother. Claro, gracias por seguirnos. Nos siguen a través de la página en la cancha. Nos están siguiendo ahora mismo por WIPR 940M. ¿Dónde lo está siguiendo, Tony, ahora? El comentario. Estamos en el Facebook en la cancha. Yo la estoy buscando en la cancha radio. Mira, está preguntando Héctor Meléndez sobre los refuerzos. Y si la posibilidad de una Liga B lo tiene pensado también. Pero los refuerzos yo creo que es algo de la parte que más la gente ha cuestionado a través del tiempo. No es porque el mero hecho de que participen. Es la cantidad y la calidad de los refuerzos que va en ocasiones en detrimento de los mismos jugadores. Especialmente las posiciones de centro que afecta a su desarrollo. Es un debate histórico. ¿Cómo hacemos el balance? ¿El bola de gallina? Sí, sí. A veces, pues mira, muchos equipos, dos refuerzos. Pocos equipos, uno, dos. A veces muchos equipos tienen refuerzos. Aquí está basado en la cantidad de refuerzos y la discusión pública. En la limitación que le damos a los jugadores nativos. Puede ser desarrollar. Tienes jugadores que son fenómenos. José Juan Barea, Carlos Arroyo, fenómenos. Tienes jugadores que se hacen sólidos a través de su carrera. Que empiezan bien, pero van desarrollándose. Carlos Rivera. Empezó bien, pero a medida que fue cogiendo cancha se fue desarrollando. Fue mejorando significativamente. Jorge Brian Díaz, podemos hablar de muchas cosas. Poco a poco, con el millaje en cancha, pues va mejorando. De momento, estaría quedándose en dos. Lo vamos a dejar de esa forma. Recuerden, son cosas que a medida que va pasando el tiempo, lo vamos a estar evaluando. La necesidad de decidir variar o no, lo estaremos analizando. Tú sabes lo que yo recomendaría, y no sé si te acuerdas, o lo puedes hablar con tu papá. En la década de los 80, cuando salieron los refuerzos, había equipos que, por cierto, no tenían refuerzo. Ponce, Bayamón, no tenían refuerzo. Guaynabo jugó sin refuerzo. Sí, hay un equipo, pero le daban oportunidad de tener un solo refuerzo. Si se lesionaba por alguna circunstancia, perdías la oportunidad. Y eso te forzaba a buscar el mejor talento posible que tuviera en el mercado. Al tú estar cambiando continuamente por las razones que establece la liga, por una lesión, no tienes rendimiento y demás, el fanático pierde secuencia de quién está hoy, quién está mañana. Yo veí un día, veo un jugador, al otro día digo, espérate, ¿qué está aquí? ¿Quién es ese jugador? ¿De dónde viene? ¿Qué información hay? ¿Qué estadística tiene? ¿A quién representa? Es como un jugador de Puerto Rico, eso no es problema. Ellos se van al resto del mundo también a buscar a sus chavos y eso es justo y razonable, como refuerzo en otras ligas del mundo. En México han proliferado bastante recientemente. Pero en esta liga, yo entiendo que para poder dar la identidad, una razón es la parte de refuerzo. Dos, que muchos de estos equipos no tienen jugador franquicia. Y eso, en los tiempos de antes, cuando estaba tu papá, tú tenías un jugador, dos o tres jugadores por equipo que todo el mundo podía identificar por su grandeza, por sus heroicas gestas, entre otras series de cosas. Y yo entiendo que eso es algo que los equipos con la liga deben manejar para elevar estos jugadores que se vayan identificando por equipo. Mira, los jugadores franquicia, yo fui parte de la transición de jugador franquicia a agencia libre. Eso rompe en el 2003. Como bien mencionas antes, pues los jugadores comenzaban con un equipo y usualmente estaban toda su carrera con su equipo. Raymond Dalmão jugó 20 años con Quebradilla. Pero cuando Rodríguez jugó toda su carrera con Bayamón y así sucesivamente tenemos muchos jugadores que se mantuvieron toda su carrera con su equipo. Al entrar a la agencia libre, pues ya se profesionaliza lo que es el BCN y te crea otros tipos de retos. Le da la flexibilidad al jugador, de la cual yo en su momento me beneficie mucho, le da la flexibilidad de poder buscar el mejor negocio personal para él, pero a su vez le crea unos retos a la liga de cómo puede identificar y familiarizar a estos jugadores con sus respectivos equipos. Ricardo, ¿tú hacerías llamadas telefónicas para que el público, cualquier pregunta que tenga, te la pueda hacer directamente? Claro. Bueno, 787-777-0940. Ya me invito, Amorito, pero anota. 787-777-0940. Y esta relación se ha vuelvo a hacer esto, que empieza el AmeriCop mañana, el equipo de Puerto Rico está jugando en AmeriCop, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Paraguay, Islas Vírgenes, ¿qué me falta? Cuba. Sí. Un torneo de embragaduras, un torneo grande. Sí, el AmeriCop es un torneo... Y República Dominicana y Colombia. Sí, el AmeriCop es un torneo que el fanático, el aficionado debería dar esa cita, porque estamos hablando de un evento de calibre mundial, donde vamos a tener los mejores talentos femeninos en cancha. Primeras ocho clasifican de las Américas, se vienen dos secciones para cada una, clasificarse en las clasificaciones olímpicas. Sí. Eso es la que va a funcionar ahora mismo ese torneo. El AmeriCop, yo creo que mucha gente dice, pero ¿para qué voy para allá? Jugador a observar. Pues bueno, nada más el equipo de Estados Unidos. Nada más viene el equipo de Estados Unidos, el equipo olímpico, ganador de mayo en 2016. Nada más viene... Jugadoras de la NBA. Jugadores de gran NBA. Viene Canadá, las campeonas del 2017, casi nada. Viene Brasil, que es la... Viene Argentina, que es su campeón. Puerto Rico, el tercer lugar del AmeriCop. El equipo de Brasil, que es el campeón panamericano. No, es un torneo de alto nivel, de alto nivel. Y la Virgen y Paraguay, y Paraguay específicamente, para mí tiene, fuera del WNBA, la mejor jugadora del torneo, que es Paula Ferrari. Sí. Allison Gibson, Pamela Rosado, y el equipo de Estados Unidos, y Miranda Allen. Estas primeras tres jugadoras, fueron las que quedaron en los mejores cinco del torneo de 2017. Que regresan a este torneo. Y van a tener la oportunidad de verlas nuevamente. Y ya comenzando ya mañana, prácticamente, el torneo comienza mañana. Sí, mañana comienza Puerto Rico contra Cuba. Mira. Los exhortamos a que se den cita, porque van a disfrutar de un ambiente familiar. Y el paso de Pamela Rosado. Mira, desde 2010, yo vi a Pamela Rosado, cuando ella fue artífice de esa transformación, de ese equipo nacional, cuando empezaron el Centro Vasque en 2010. Sí. Desde esa época ya... Así que, yo personalmente voy a él, ya voy a hacer los arreglos, tenemos el carnet de prensa, así que vamos a apoyarla independientemente. Vaya con su familia, esta es una buena oportunidad, que pueda haber un baloncesto de calidad. A las ocho de la noche, todos los días. Todos los días. Todos los días Puerto Rico juega, casi todos los días. Puerto Rico, pero va a haber un juego, ¿verdad? Mañana debuta Estados Unidos a las tres. Ah, pues una buena oportunidad. A las tres, mañana. Bueno, ahora sí. ¿Podemos tomar la llave? Bueno, seguimos con la parte de acá técnica, así que no hay problema ninguno. Ricardo, con una pregunta relacionada con los jugadores que... Hablamos de los jugadores franquicias, ¿verdad? Y me refiero, ¿verdad? A los jugadores que van desarrollándote por equipo, que realmente son jugadores de gran impacto en esta organización. Pero no estamos hablando de los novatos específicamente, que se desarrolla en el programa de categorías menores. Bayamón tiene un programa extraordinario. Hay que ver las posibles nuevas franquicias que vayan a entrar. Se menciona Guaynabo, se mencionan otras, ¿verdad? Otras franquicias. Santurza, la posibilidad de que regrese. Esos son los rumores que hay de pasillo. Pero hay que ver. Pero el programa de categorías menores, Arecibo tiene un excelente programa de categorías menores. Tenemos llamadas. Tenemos llamadas. Bueno, vamos a la llamada y entonces me responde con esa pregunta. Buenas tardes. Estás en la cancha radio. Buenas tardes. Saludos, Jerry. Saludos, Tony. Habla David. David, saludos. Sí, nada. Una vez más, desearle éxito en el programa. Muchas gracias. Lo mismo éxito a Ricardo Dalmau. Gracias. Quería decirle que casualmente ahí el nieto mío de 10 años, que es lo que participa en soccer, pero tuvo que hacer un proyecto en la escuela, en el quinto grado. Entonces, él hizo un proyecto. Yo tengo el libro que publicó Raymond Dalmau y él me vio leyéndolo y se interesó y me pidió que se podía prestarle el libro para hacer el proyecto sobre Raymond Dalmau y casualmente ayer le entregó en la escuela. Y nada, esos son el legado que dejan jugadores de carácter, ¿verdad? Disciplina, que son una imagen muy buena para el país, que es lo que necesitamos. Y pues, nada, como siempre, con los brujos. Gracias. Gracias por que hay, David. Yo hay quien habla, ¿verdad? Sí, gracias, David. Es de Guayama. Déjame decirle a David que gracias y que me honro con eso que acaba de decir. Bueno, tremendo. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, vamos entonces con llamadas de teléfono y que hay unas últimas preguntas para Ricardo Dalmau. Esto es En La Cancha por WPR Televisión. Las dos y tres de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía. Bueno, continuamos en la cancha por WPR Tradición y WPR 940M. Saludos a Richard Pérez, dice, saludos ayer y Tony, como siempre, sábado de Pensilvania, David Pica, Cholo. Ah, tremendo, hermano. Saludos, hermano. Desde Calle, y hermanos de Belo Horizonte. Y Ian Gemelo Quiñones García, felicitaciones Ricardo Dalmau en tu nueva etapa. Gracias. Y Jerry Mirla, que nos está... Sí, un saludo a Jerry. Siempre hablamos de diferentes temas y es uno de los que tendozó prácticamente como uno de los apoderados. Tremendo, sí. Mira, nos queda bien poco tiempo, así que para trastocar, si tenemos otro tiempo, después coordinamos. La parte importante de los jugadores es esto que van... Siempre hay un sorteo de novatos y demás, pero, oye, yo lo que creo es que es injusto que si tú preparas un jugador como pasaba en el tiempo de Charlie Nanauce, Toñito Colón y demás, que tú creas ese chamaco en las categorías menores y entonces, de momento, te juegas en otro lado. Cuando tú hiciste todo el esfuerzo para desarrollarlo y cautivarlo y que la fanaticada se identifique con ellos. Sí, mira, eso es que es revisar el nivel y evaluarlo en sustancia y con profundidad, pero tendencias que están ocurriendo con estos jóvenes que están desarrollándose y proyectan potencial, pues están, en su mayoría, están migrando a los Estados Unidos. ¿Eso es así? ¿Qué pasa? En Estados Unidos, pues allá ellos, pues, ven unas oportunidades de desarrollo y de exposición para, maybe, como todo atleta que sueña jugar en la NBA. Pues, ¿qué pasa? Estos jugadores, retos inmediatos, ¿verdad? Para que estos jugadores, pues, terminan muchas veces, se van a Estados Unidos a temprana edad, terminan sus carreras, y si tienen alguna pizca de oportunidad de ser NBA o algo, pues, se quedan en esa área y no están pendientes a que aquí hay buena liga que también pueden desarrollarse aquí. Tenemos que ver cómo trabajamos con eso. Ricardo, lamentablemente, el tiempo se nos acabó. Pero si queremos venir otra vez, tenemos tiempo. Te deseamos mucho éxito en esta nueva gesta. Mientras esté yo presidiendo, saben que cuentan conmigo y en la medida que sea posible, estaré aquí con ustedes informando y pasándola bien aquí con ustedes. Mucho éxito, gracias. Bueno, gracias a los muchachos de la producción, Tony, tremendo trabajo. Ricardo, gracias nuevamente y a ustedes, fieles, seguidores, por su humilde sintonía. Recuerden que todos los sábados estamos a las 12 del mediodía por WIPR Televisión. Como siempre, esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión. Puerto Rico, América y el resto del mundo tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!